Así que tras varios meses de espera, la película de Elvis por fin se ha estrenado en cines y... tengo cosas que decir. A mí me encantan estas biopics de artistas muy reconocidos que han salido recientemente desde el año 2017, más o menos por ahí, y hasta el presente año, 2022, con la nueva película de Elvis. Y la que anteriormente más me había gustado era la de Rocketman, la biopic de Elton John. Pero tras haber visto esta película, estoy dudando bastante porque la verdad es que es bastante buena. No hay nada, absolutamente nada, que me desagrade de esta película. Me encanta la dirección, me encanta la fotografía, me encanta la actuación, me encanta la dirección, me encanta todo. No soy fan de Elvis Presley, de hecho solamente conozco sus canciones, pero su historia en general no la conocía hasta el día de hoy. Pero ahorita que he estado investigando un poco, puedo decir que la película cumple muy bien con la cronología. Y a pesar de que ciertos momentos en la vida de Elvis fueron bastante dramatizados, tengo que decir que quedan bastante bien para la película. Y ahora que estoy viendo las imágenes reales del mismo Elvis, puedo decir que tanto la actuación, como el diseño de vestuarios y como el diseño de escenarios, están recreados con lujo de detalle y hechos a la perfección. Por lo que puedo decir que la fidelidad de la película hacia la cronología de la vida de Elvis está bastante bien cuidada y muy bien realizada. Además, combinada con su frenética historia y su fugaz edición, esta es una experiencia bastante disfrutable en el cine. Hablando de cosas disfrutables, hablemos de la actuación de Austin Butler. El actor lo hace brutal en esta película. A pesar de que su aspecto físico no es muy similar al Elvis que todos conocemos y amamos, una vez estás en el cine y lo ves en acción, verdaderamente sientes que es Elvis. Ya que el actor imita casi a la perfección su voz y cuando llegan las escenas donde Elvis toca en el escenario, el chico literalmente se vuelve Elvis. Se viste, canta y baila exactamente igual que el rey del rock. Pero el chico no solamente se queda en ser una imitación de Elvis. Austin no solamente nos muestra el lado más increíble de Elvis, sino que también nos muestra su lado más humano. Y te hace sentir feliz, te hace reír o incluso te puede llegar a hacer llorar, lo cual habla bastante bien de su actuación. Y Tom Hanks como el coronel Parker, bueno, es Tom Hanks. Obviamente nos entrega una actuación digna de su prestigio y nos entrega un coronel Parker digno de lo que fue. Algo que no he mencionado en mis otras primeras impresiones es la edición de la película. Y no, edición no es lo mismo que efectos especiales. El primer acto de esta película sobre todo es muy frenético y tiene una acción muy fugaz como dije anteriormente. Tiene movimientos de cámara muy bruscos y tiene unas transiciones que van bastante acorde a lo que se está hablando en la película. Por ejemplo, el mismo Elvis puede estar hablando de sí mismo, pero lo que vemos no es a Elvis, sino a su yo del pasado. O viceversa, puede estar ocurriendo un acontecimiento presente y se nos dan visiones de qué pasará en el futuro. Dándonos como resultado una historia no lineal, pero que termina conectando perfectamente bien al final de la película. Pasando a otro aspecto, ahora hablaré de algo que obviamente es muy importante en esta película y es la banda sonora. Al ser una película de Elvis Presley, obviamente suenan canciones de Elvis Presley. Y suenan diferentes clásicos que absolutamente todo el mundo conoce. Pero tengo una duda que compartir aquí, no sé si puedan resolvérmela en los comentarios. Es si el actor hizo cover de las canciones, como por ejemplo en Rocketman, donde el actor Taron Egerton realizó covers de las canciones de Elton John. Por lo que si pueden resolverme esta duda en los comentarios, estaría súper agradecido. Y además, ya que estás bajando a la caja de comentarios, también me harías un increíble favor si te suscribieras en este momento. Te aseguro que aquí te pasarás un buen rato. Una vez dejando el spam de lado, obviamente la banda sonora de esta película es increíble y deberían de buscar absolutamente todas las canciones de Elvis porque todas son increíbles. Y créanme que quisiera hablar más de esta película, pero estas primeras impresiones son sin spoilers. Así que probablemente muy pronto, cuando salga la película en digital, le estaré ciendo su reseña más a profundidad. O incluso podría ser una pequeña competencia entre las tres biopics que han salido desde 2017 hasta el presente año. Siendo estas Bohemian Rhapsody, Rocketman y Elvis. Si quieren que haga esta competencia, déjenmelo aquí en los comentarios. En conclusión, a Elvis le voy a estar dando un 8.5 de 10. Una película que volvería a ver mil veces al cine solamente por escuchar las increíbles canciones de Elvis Presley en la pantalla grande. Pero también por contar la increíble historia del increíble hombre que fue Elvis Presley. Con una actuación impecable de parte de Austin Butler y Tom Hanks. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Ya la fueron a ver? ¿Disfrutaron ver Elvis? Estaría más que encantado de leer sus comentarios. Y sin nada más que mencionar, me despido. Adiós. 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 Gracias por ver el video.